Este capítulo presenta un contraste muy marcado entre dos partes. Por un lado, el hijo de Ana, quien ministraba fielmente en la presencia de Dios, con la misma devoción que su madre. Por otro lado, los hijos de Elí son personas que abusan del pueblo, agraviando los sacrificios del templo, eran una deshonra a Dios. Este es un capítulo que muestra caminos de vida, de muerte, de bendición y maldición. Dios le había concedido a Ana la bendición de un hijo. Después de haber sufrido burlas y penas, su corazón estaba lleno de alegría y júbilo. En este, su mejor momento, no se olvidó de su Dios. Ana eleva una oración de alabanza que es registrada en los primeros diez versículos de este capítulo. Ana dice, mi corazón se regocija en el Señor. No hay santo como Jehová. Y porque el Dios de todos saberes Jehová, son parte de esta bellísima oración de alabanza. Samuel sigue el ejemplo de la mujer cuyos labios pronunciaron estas palabras. Y esto se refleja en su ministración del templo. Desde este capítulo, la figura de Samuel se va presentando de manera prominente. Su fidelidad en su servicio llegó a ser reconocida tanto por Dios como por los hombres, incluso en su temprana edad. Esto le trajo bendición. Ya su madre fue bendecida con tres hijos y dos hijas. Dios había hecho que de la estéril Ana brotara la vida y de su primogénito Samuel, un siervo reconocido entre los hombres de aquellos días. Esta es una historia que se inicia en la infertilidad, pero que por la gracia de Dios se transforma en vida y bendición. El caso de Ovni y Fines es presentado en contraposición al de Samuel. Todo inicia con Elí. Así como Ana fue una guía y ejemplo para Samuel, Elí lo fue para Ovni y Fines. Mientras la Biblia presenta a Ana como una madre diligente, en Elí vemos lo opuesto. Al igual que Ana hizo un pacto con Dios, también lo hizo Elí. El relato menciona que Dios eligió a Elí para que sea su sacerdote y lo sirviera junto con toda su descendencia, pero Elí deshonró aquel acuerdo. Como sacerdote fue descuidado, como padre fue demasiado indulgente. Esto terminó por ofender al cielo y trajo maldición para toda la familia. Ovni y Fines se volvieron descuidados, perdieron todo tipo de respeto por la autoridad de su padre y la de Dios. Llegaron a establecer una especie de sistema a la par del sistema de sacrificios para ultrajarlos. Cuando su padre trató de amonestarlos, ni siquiera les importó. Continuaron robando los sacrificios, robándole a Dios. El misterioso varón que visita a Elí anuncia algo tremendo. Ambos morirían en aquel día. La indulgencia de Elí provocó que una historia que se inició con vida y bendición, terminara en muerte y maldición. Tal como ya hemos visto en Deuteronomio, Dios pone delante de cada uno la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Dios deja en nuestras manos elegir qué es lo que uno quiere para sí y para su descendencia. Que esta historia sea un ejemplo. Que esta historia nos inste, nos llame la atención a seguir el testimonio de Ana y Samuel y evitar el de Elí y de sus hijos. Amigos, escojamos la vida y la bendición de Dios. Vamos a orar. Gracias Señor por mostrarnos a través de estas historias que podemos elegir, pero que también tendremos el resultado y las consecuencias de nuestra elección. Como Ana y como Samuel, ayúdanos a elegir respetarte, hacer tu voluntad, andar en tus caminos. Bendice a todos, cuida a cada uno según tu misericordia. Oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias y hasta mañana, si Dios quiere.